El reportaje A ver, despacio Ahora hay que hacer el reportaje para pedir el traje ¿Está el perro suelto ahí? Quita la cinta, quita la cinta Arranca la de ahí A ver si está a la derecha Si puedes, cierra esa puerta Y así nos la quitamos ¿Está ahí, no? Hola, mi amor A media estilo, ¿eh? Fuera, 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 fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, ya sale No, 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 todavía no No, no, tranquilo, tranquilo, si ya no va a hacer nada Ahora, el perro no tiene agresión Ahora, suéltale Quítate, quítate, lo quito yo Hay que estar seguro que se ha hecho, ¿eh? Hay otro, hay otro, hay otro Cuidado, hay otro, ¿eh? Suelta, que le tiro yo, que no va a hacer nada el perro Si no tiene pinta de hacer nada, ¿vale? Tranquilo Y ahora, el perro no ha sido, ¿eh? Ahí está el mamá